Ya, ya, ya... Yo soy desde Almatí, pero andá en el museo y mi primo y yo nos cambiamos los vicios de nariz y por las noches mi madre me da una toquita, pía, y mi abuela se tira, veo en el sofá pero mi madre se lo tira más fuerte, que a mí me gusta, desde los dedos, en el chuve, coquementa, coquilita y yo aprendí, aprendí caca cuando ya me la he hecho A mi madre se la andó, un amigo de piel de cuando estaba embarazada y por eso dice el pediatra que tenemos un desastre hormonal y por eso entre lo grande que somos y la cantidad que tenemos de peritos Padre, sé que somos hombres disfrazados de niños y chicos Dios ha vendido a patigosa y a chila por la ventana los chicos Yo soy jurante y paño miente, si Dios quiere me ha cumplido Yo soy muy fuerte y no me duele cuando mi madre me da traza Y mi padre me ha gustado el parro pa' que coja antigüedad ¡Qué jaquito soy! ¡Qué jaquito soy! ¡Qué jaquito! ¿Cómo toca a mi niño la palmita? ¿Cómo toca a mi niño los palillitos? ¡Dame un trajito de piscita! ¿Cómo hace mi niño el viejito? ¡En la hora de los populines! 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 ¡Para, para, para! A mí una cucho, cucho, cucho Una niña que yo veo Cuando voy con mi madre A dar una vueltecita Un día yo le pregunté su nombre Y ella me dijo Musé, ya, 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 ya No, no, no la había escuchado mi vida Tiene un cuerpo Tupendo la pierna Soy llena de toquita Me la como con eso de pelo Que lleva en su boquita Un día estaba tomando un miri Y vino ella y yo le di Ella me soñó Y yo me hice Y a mí me entra un chocolate Cuando le daba y come su madre La cuchara con la fuerza Yo no le digo na' Porque puede ser mi suegra Ella pone en su boca Cada dos dientes Que son Peciosos A cumplido nueve meses Se me doy ya Pa' den Pa' ocho Ya que la ondita Para ir no a don cadeo Y la bien pita un poquito Todavía me considero Y si un de a ella me lo pide A lo mejor hasta me caso Lo que quieran Yo lo hago Pero de niños me hablan Que son un coñazo Entre nosotros hay uno Que está con este Le dicen el voto Y por respeto No vamos a decir quién es Se ha puesto al débil Y nosotros le estamos ayudando No le hablamos nunca de comida Pa' ver si así se le va confinando Él sabe que va a ser un sacrificio No vuelve a pasar son buenos datos Comiendo hamburguesa Y bisuela Y eso vuelvo con Jolicito Que tanto le gustaba Y que le bañaba A doblado Espero que no le cambie el carácter El voto es un tiro Con mucha gracia De alta reír por él Esto es pa' verlo En su sapa Pero no va a conseguir Y se va alante Hasta los soldos Menudo Porque tanto Menudo El voto Su hermana para la envidia Se come delante suya Toma de con mantequilla Y ya de modista Cuando queda de él Si no quiere Cuidarse Peo Pa' ella Peo Pa' ella Que le desmosilla La niña tonta Nunca lo respeta Se la da de lista Tiene con ello a prueba Pocas de chureta Me quiero Ya se ha puesto A ser puchero Tranquilo No, no vayas De papilla Que es tuve El pijarillo Que tiene nuestro apoyo No vayas A una tontería Que se puede Buscar un pollo Mi madre le pone A mi padre Le come Siempre tirota Y mi madre dice Que no es tato Solo está Cada pelota Cuando ella Los documentales Que sale Mucho pecado El pobre Sería capaz Comerse A culpo empanado Por la mañana Ah, siempre tirota A toda sola Ah, siempre tirota Mamadita No se amarran No le pongan Más tirota Ah Está Tu Mierdo El pobre Con lo que Me dio en la boca Dice que los oídos Son de mi padre Dice que la boquita Es de mi madre Dice que las vejitas Son de mi tía Y lo que tengo aquí Colgando Será de mi tío Tirlin, tirlin, tirlin Que tiene una Sacutería Yo no me asusté Cuando cajeron Los bloques de hielo Yo creía que iba a caer Los pingúes de cielo Decía Y estos grandes roques Que partían La acera Caían Porque el que San Pedro Había limpiado La nevera Yo vi un bolacho Sanalizado Tenía un vaso Sin levantado Yo debí Usted perdone Que está haciendo Que celebra Es que después Después de hielo Siempre viene La ginebra Dice que los oídos Son de mi padre Dice que la boquita Es de mi madre Dice que la venida Son de mi tía Y lo que tengo aquí Corjándose la venida Mi tío Tirlin, tirlin, tirlin Que tiene una Sacutería Mi padre lleva Toda la vida En el paro Sin experiencia No le dan trabajo Y si no trabaja No coge experiencia Y sin experiencia Ya no le dan trabajo Por eso mismo Cuando me dice Mi vecino Ricardín Que su familia De clase media Entonces la mía Como es tan pobre Será de clase Calcetín Vivimos En una infravivienda Preciosa Con un cuarto baño Pa' todos los vecinos En la planta baja Que todas las mañanas Cuando sale uno Se tira la gente Que parece La reba Hace un frío Que pela Fíjate Si hace frío Que pa' estar calentito Nos metemos en la nevera Y es que hay mucha humedad Y a todo no viene más Que no es mi padre Que antes Sigo a marijas A la caleta Y ahora detrás Del ropero Se jata Coge con nieta Y mi primo Me da envidia Porque ha ido A Aurodini Y ha visto A rato Miki En persona Pero ese ratón Es de mentira Yo lo tengo así Y de verdad Y lo mando Con la fregona Yo estoy muy contento En mi casa Pero a décima Adelante Podemos juntar Setecientos millones Como el príncipe Felipe Y comprarnos Una un poquito Más grande Ella nació En Santander En una noche De tormenta Y vendaba En el seno De una familia Tan humilde Que a veces No le llegaba Mil vacas Había Su madre Tenía pensado Pa' cuando naciera Ponele el nombre Que más le pegara Según la cara Que tuviera Y cuando La vio Se oxida Pero Mila Se le quedó Cuando era joven Con diecisiete años En mil novecientos treinta y dos Fue una divina Para hallarse la carta Pa' ver Que más Ella de mayor Y cuando le dio el futuro Y cuando le dio el futuro Le entró mucha pena Tú vas a Albañil Porque aquí te sale un canco Una botella Y arena Ella hace vino Pa' cari Con una maletita Con lo esencial Ni más nada Ni más nada Un par de mudas Doce pañeros largos Y de entrebote De aguas y de nada Y a poco tiempo De aero Carreza ¿Quién lo diría? La marca De talle De la bahía Ella está encantada Con la ciudad Es una enamorada De lo nuestro Fíjate Si le gusta Cari Que se ha ido a vivir Al puerto Con Su familia Mi padre nos lleva A todos los hijos Que vienen a la telegracía Y cuando salen los pibes Y nos ven Se van corriendo En el zampía Un día Íbamos a un circo Que anunciaron Por la radio Mi padre Se equivocó Y nos metió En el estadio Malabarista ¡Ah! Ahí no había Equilibriza ¡Ah! Tampoco había Ni elefantes Ni leones Toda esa cosa Allí no había ¡Ah! Pero Acción La Ven que más Me reyo Mi día Dicen que los sonidos Son de mi padre Dicen que la boquita Es de mi madre Dicen que la orejita Son de mi tía Y lo que tengo aquí Es de mi tía Y lo que tengo aquí acordándose le ocurrió el nombre, los España va bien, que había una afinación mejor que la de entrebrea, y fueron al mejor oído que el de mayor oreja, quien más problema les está grabando, es el aná, vocalizando, la tocino con un tul y lentejuelas, ahora el tipo, oh, yo se va encontrando, porque es el catarachico, dice que los oídos son de mi padre, dice que las orejitas son de mi tía, y lo que tengo aquí colgando será de mi tío, que tiene una charcutería. Me ha contado mi padre, que además de la madre, que nos ha dado la vida, todos los andaluces, tenemos otra madre, que se llama Andalucía, su piel es oscura, porque está ella de la tierra, de los agricultores, y por sus venas corrembradas, la agua salada de los pecadores, dicen que mi barco fue muy bueno, todo fue bonito, todo fue alegría, pero ella conserva en su vientre, dolores ardientes, y ese barco tan difícil que fue nuestra autonomía. Dice mi padre, dice mi padre, que lo mismo que mi madre, va a dormirme con su brazo, me acura, cura, ella siempre ha sido cura, cuna de arte, cuna de la gracia, cuna de inmensa cultura. Pero la madrecita del sur está triste, y hasta la gracia se le enfría, porque me ha conocido, de la de arriba más gordito, cada día, y este patrino del pibotito, le arrima sus buenos dinerales, que Andalucía ve como su cío, parados de nacimiento, ¡no quedamos en pañales! Yo tengo un perro, que de este chiquitito me lo regalaron, y el de pibitigrí, es un jacquí, un jacquí fan sebeviano. Como ha tenido siempre, un macarapre, y no dejaba nunca a los muchachos, mi padre, de nombre, le puso camacho. El camucanino, el pobre mío, el otro día me viene, con un hueso en la boca, y cuando me fío, era la pata de atrás, que se la había caído. Le venía, tiene un boca, otro día vi un ratón, y le di en un bajón, y venía el ratón, con el perro en la boca, hace un montón de caca, con los vistos sacruzados, con palomos, de la plaza mina. Yo veo a todo el mundo con su perro, y con la caca en una bolsita, y mi padre lleva el petate de la mil y hasta arriba. Y va al lado de la plaza de las flores, y con mi jacquí fan sebeviano, que más se puede pedir, es un animal de compañía, de compañía, esquina, armonía. Y en la carnicería de abajo, le dan solo días de comer, El peor amigo del hombre, del hombre de los viste. Mi madre, mi madre, llevaron a mi hermana al médico, porque tenía fatidita. Mi padre se quedó fuera, y a mi madre le daba miedo decirle, que estaba embarazadita. Tranquila, le dijo el doctor, yo se lo digo a su marido. Y a mi madre, la cara a mi padre, se cagó en los carzoncillos. Su hija tampoco, oh, empachadita, se ha tragado, oh, una medallita. Yo le he metido la pizza, yo he hecho el intento, oh, le he sacado la mía, pero el niño sigue adentro. Dicen que los oídos son de mi madre, dicen que la bonita es de mi padre, dicen que la bonita son de mi tía, y lo que tengo aquí podando será de mi tío. La búsculia que tienen una chату de herida. A mí me cuidaba. A mí me cuidaba una tía tan fea, tan fea, que mi padre me decía ir a canguro. Y ahora en mi no me salva la pena con los labios y unos tobillos y un pedazo de... Me cuida, me da la papilla y me vuelve majareta Me come, me lleve su brazo y me duerme entre sus... A mi me encanta cuando se agacha, porque yo flipo con su voz Pero cuando voy más bueno, cuando ya que ni me muevo, es cuando ya me pone la cremita en el luz Dicen que los oídos son de mi pato, dicen que la boquita es de mi pato Dicen que la orejita son de mi tía, y lo que tengo aquí colgándose la de mi tío Trilín, 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 que tiene una charcutería Mi abuela es la más fiebre y más forosa del carnaval Mi abuela da lo que sea por disfrazarse y hasta en su boda puede tardar Esta falta de la vista, pero como es tan cerca Quería que le mandaran un antifaz de oro De cerca, tiene el marcapazo a tres por cuatro Por eso va andando por la calle a ti Y no decidíselo a nadie, pero ella fue la que le robó al punto de Paco Arba la nariz Por lo de Martí de Jares, le llevó un gran dibujo Encontramos una nota en su cuarto Se iba a suicidar en el carrocer Tirándose a los pies del trastorno del coro de Julio Pardo Y en carnavales se vuelan todos los días A las siete de la mañana y mi madre ya está harta La tenía que comprar un shampoo anti-carpa Y el otro día a su médico de los huesos le partió la cara Y todo porque le vio que estaba descarcicitada Yo estoy aprendiendo Cómo funcionan los sentidos La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído Y aunque yo soy músico Más ya quedarse muerto de lo que aprendí yo El cadí está fatal Y al estadio ya no va Nada más que cuatro gatos Y es que no marcan goles Porque no tienen Por favor Después está siempre El que se pone A escuchar las agrupaciones Esto me suena Esto está copiado Ya verá como te lo digo Eso es Oído Y está en un bar Y le dice al de la barra A favor de despacharme Que llevo media hora esperando Y él te dice Hoy yo llevo desde las siete en la mañana Y no me quedo Eso El tacto Y cuando mi hermana se mete Con su novio en el cuarto Y a ratito Da unos gritos Que yo me asusto A eso Los mayores Le llaman El mundo Y si te deja Los políticos En el mercado Cuando se acercan Las elecciones O en la final Les fallan Los palcos Abarradaos De senadores Almazadores De populares Andalucistas Socialistas Comunistas Eso 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 es Cara Pobre Carlos Día Quería La esquina Sigue Cinco Preparado Dice que los oídos Son de mi padre Dice que la botita Es de mi madre Dice que la orejita Son de mi tía Garaje que tiene mi madre Yo estaba Viéndolo en la cama A los dos Las otras noches Me fijo Y veo que hay mucho garaje Y poco coche Mi padre Mi padre Pobre Aunque lo intenta Por más que empuja Al coche No entra Yo le dije Venga papi No te rindas Acelera Aaaaah Que como No acelere Se te queda La escuela Fuera Dice que los oídos Son de mi padre Dice que la botita Es de mi madre Dice que la orejita Dice que la orejita Con de mi tía Y lo que tengo aquí Cogando cera De mi tío Tiling, tiling, tiling Que tiene una chacujería Adiós, bienvenido A la calle Una mamá de besoaca Y se le da la vuelta Y una parada hace De la venta de la galaxia Y una pistola Y una metaleta Y una puerta Para dar a mi hermana Y una parada de mi tita Para patilla Y un manta y el campo Que le da la vuelta Y un campón Y un campón Así yo me ha aportado Esta mañana Se ha fido, ¿verdad? Cuando lo hicimos En anuncios de Iberia, todo el mundo decía que el niño más bueno ni se mueve ni nada. Y es que los tíos nos habían pegado en el suelo, no nos podíamos levantar. Yo te juro con ti, 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 que no fui a denunciar. O que a los niños, tal chiquitito, no se les debe de pegar. Que noche más mala he pasado, me han espectado con el corazón cogido. Todas las noches soñando cosas malas, que de pesadillas yo ha tenido. Soñé que mi madre me daba la teta, que cuando la chupó, veo que esta coseta me entró en coquilleo. Por los catapines, le miro la cara y no es mi madre, es la teófila Martínez. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué minuto, qué minuto! ¡Teófila Caga! ¡Teófila Caga! ¡Qué, ah, ah! ¡Este niño es súper mal! ¡No, señor! ¡Este niño le robocó! Su mamá lo quiere, su papá también, pero es que el mamá lo quiere, el sueño de Luchire. ¡Ah, ah! Y no le reviste, con tantas topas, que parece que voy a por la noche. Me pone un odio tanto, una camiseta, camisa de Benjamín, un guante con esto, los guantes y el aguante. Paso yo con tantas topas, un calor que me muero, y pa' disimular. Tengo que decir a los niños, que mi padre está pintándome escofero. Y que haya medio un bello, que beso no me da día. Que le dejo para la sangre, y toca cada dos días. Cuando los mayores se están haciendo caca, se van a su casa cogiendo. Y yo me la acuerdí, y nadie se da cuenta, que me la acuerdí. ¿Eres mi mamá, verdad? Cuando los patitos están por todos lados Es que la movida ya está terminado Todita la noche entera, cociéndome de alpazado Tengo el refellón vivido, ¿qué pasa que me da? Tengo el refellón vivido, ¿qué pasa que me da? Tengo el refellón vivido, ¿qué pasa que me da? Tengo el refellón vivido, ¿qué pasa que me da? Abuelito, dime tú, ¿por qué dais la campaña? Dime, ¿por qué estás atado fumar? Dime, ¿por qué has mirado la piti? Y va, abuelito A la abuela yo me ya sí va A tu 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 tu, a tu tu tu, a tu 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 Cuando me huelga, me da la papa, me deja el cuerpo igual que un mapa No da ni una, yo te lo juro, que te la pote no veo ni un culo Porque la gampa, hay abuelita A la izquierda, a la derecha, en los ojos A la izquierda, a la derecha, para la izquierda A la izquierda, a la izquierda I wish you wish, un teatro para, I wish you wish, uno papelito y mi padre metió de piedra. ¡Feliz Canava! 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 I wish you wish, mi madre de India, I wish you wish, mi hermana de Búa, I wish you wish, mi hermana de Búa, y mi padre sigue de piedra. ¡Feliz Canava! ¡Feliz Canava! ¡Feliz Canava! ¡Feliz Canava! ¡Feliz Canava! ¡Feliz Canava!